Hola a todos, bienvenidos a este video en el que realizaré mi exposición virtual de la materia matemática para computación 2 de la carrera licenciatura en informática educativa. Bien, el ejercicio número 4 es el que me corresponde y el enunciado de este dice de la siguiente manera, un joven tiene en su guardarropa 3 camisas y 3 pantalones, ¿de cuántas maneras puede vestirse? Bien, lo primero que debemos hacer es extraer los datos que nos proporciona el enunciado, para tal efecto el primer dato sería 3 camisas y el segundo sería 3 pantalones. Ojo que al analizar el ejercicio nos podemos dar cuenta que está utilizando el operador y, en este sentido a partir de ahí debemos de determinar que debemos aplicar el principio de la multiplicación, ya que el operador y es sinónimo de multiplicación. Entonces conociendo esta regla quedamos claro que lo que vamos a aplicar es el principio de la multiplicación. Ahora como parte del desarrollo del ejercicio lo que vamos a hacer es separar las formas o maneras de vestirse en este sentido. El primer dato que vamos a tener en A sería 3 que equivale a las camisas. Ahora en B vamos a tener de igual forma 3 que equivale a los pantalones, entonces N va a ser igual a la multiplicación de A por B que es prácticamente lo que habíamos dicho desde el inicio que acá el operador y nos estaba representando la multiplicación y pues por consiguiente deberíamos aplicar el principio de multiplicación y que es justamente lo que haremos acá. Ahora sustituyendo datos esto sería igual a multiplicar 3 por 3 en este sentido 3 por 3 sería 9 y 9 sería la respuesta final que sería 9 maneras, es decir que el joven tiene 9 maneras para poder vestirse. Bien, ahora ya conociendo la respuesta vamos a realizar una comprobación de esto. Entonces acá vamos a comprobar que por ejemplo cuando tiene la camisa 1 puede vestirse con el pantalón 1, cuando tiene la camisa 1 también puede vestirse con el pantalón 2, camisa 1 con el pantalón 3 y acá al momento de tener la camisa 2 puede tener el pantalón 1, camisa 2 con el pantalón 2, camisa 2 también con el pantalón 3 y por último acá en camisa 3 puede vestirse con el pantalón 1, camisa 3 puede vestirse con el pantalón 2 y camisa 3 puede combinarlo con el pantalón 3. Entonces si nos damos cuenta acá hemos hecho la combinación y hemos obtenido las maneras en las que el joven puede vestirse y son 9 formas. Acá hay 3, 3 y 3, 3 por 3, 9. Entonces la respuesta final sería 9 maneras o 9 formas en las que el joven puede vestirse con 3 camisas y 3 pantalones. Bien, este sería el desarrollo del ejercicio número 4 de la exposición virtual correspondiente a la materia matemática para computación 2.